Algunos hermanos son colegas de profesión y en lugar de apoyarse terminan peleados e incluso no tienen relación alguna. Eso también ocurre en el mundo del espectáculo, donde grandes figuras que se convirtieron en rivales o enemigos y ni siquiera pueden convivir en las reuniones familiares. Aquí te presentamos algunas de esas celebridades que viven esa situación. No podrás creerlo, somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Gracias por preferirnos, cada día somos más y tú eres nuestra estrella, mis estrellas, esas que tanto quiero. Talía y Laura Zapata Tras el secuestro que tuvieron Laura Zapata y su hermana Ernestina Zodi, la relación se fracturó para siempre entre Talía y Laura. La esposa de Tommy Motola y la villana de las telenovelas, Laura Zapata, han tenido una relación compleja desde la infancia y actualmente están enfrentadas en un pleito por la herencia de su madre. Laura Zapata Es hija de Guillermo Zapata Pérez Dutrea, quien fue un deportista, boxeador, Mr. México, modelo y empresario. A su muerte, su viuda Yolanda Miranda Mangué rehizo su vida sentimental. Anécdota que cuenta cada rato Laura Zapata. La nueva pareja de Yolanda Miranda y padre de sus hijas, fue Ernesto Zodi Payares, quien puso como condición que Laura Zapata se fuera a vivir con su abuela materna, Eva Mangué. Recordó algo triste, la mismísima Laura Zapata. Del segundo matrimonio nacieron Ernestina, Gabriela, Federica y Talía, quien nació el 26 de agosto de 1971, cuando sus hermanas ya eran unas adolescentes. A partir de ahí, Talía tuvo una infancia al lado de sus hermanas, mientras que Laura Zapata vivía aparte y ya era mayor de edad. En algún momento, algunos medios especularon que Talía podría ser hija de Laura, rumor que fue desmentido rápidamente por la actriz. Talía era mucho más cercana a sus hermanas Ernestina, Federica y Gabriela, aunque con la única que compartía la vocación por el espectáculo, era con Laura. Talía comenzó la aventura como integrante de la banda Timbiriche y pronto alcanzó éxito. Estuvo de 1982 a 1991, para luego convertirse en una gran solista. La señora Yolanda Miranda acompañaba en todo momento a su pequeña hija Talía, que ya disfrutaba de las mieles del éxito. En 1990, hizo su primera gira con el Talía Tour, logrando gran aceptación. Su fama creció como la espuma y Laura ya era considerada como una de las mejores actrices de México. Esta es de las pocas fotos donde están juntas, aseguró Zapata. Yolanda Miranda Además de ser la madre, era la mano derecha de Talía. Organizaba todas sus fechas especiales, como su cumpleaños. Y estaba con ella, en todo momento. Pronto logró ser reconocida como solista, con su primer disco, Talía. E impuso moda con su look. Mientras Laura, era reconocida ya como primera actriz, tenía un lugar privilegiado, como una de las villanas mejor posicionadas. Novela que quería tener éxito, tenía que tener a Laura, como la mala de la novela. El trato entre las hermanas Zodi era bueno. Tanto que Laura comenzó una relación sentimental con el primo de ellas, Juan Eduardo Zodi. Con quien tuvo dos hijos, Patricio y Claudio. Mientras Talía incursionaba en la actuación, pues era más cantante que actriz. Le llegó el papel de su vida, como María la del barrio, que despegó su carrera. Yolanda Miranda, era la más feliz de ver a su hija, como toda una protagonista. Tanto Laura como Talía, llevaban una relación cordial y normal como hermanas. Hasta que sucedió un episodio que dividió a la familia. El 22 de septiembre del año 2002, secuestraron a Laura Zapata y a Ernestina Zodi a la salida del teatro. Laura fue liberada a los 18 días de estar cautiva, para negociar la vida de su media hermana Ernestina, quien estuvo 16 días más. Las hermanas Zodi sospecharon que todo había sido planeado por la misma Laura, para obtener dinero de su hermana Talía, y de su multimillonario esposo, Tommy Motola. Lo declaró Ernestina en conferencia de prensa, durante la presentación de un libro. Tanto Laura como Talía, tuvieron un encuentro, para platicar detalles de lo que estaba sucediendo, el secuestro. Pues su media hermana Ernestina, seguía privada de su libertad. En enero del año 2004, Laura Zapata presentó la obra de teatro, Cautivas, bajo la dirección del desaparecido dramaturgo, Víctor Hugo Rascón, quien llegó a comentar que el final de la obra fue alterado, para no causar la molestia de Tommy Motola, el marido de Talía. Ernestina Zodi sugirió un libro, llamado Líbranos del mal, que el secuestro fue planeado por alguien cercano a la familia, lo que separó de nuevo a las hermanas Zodi de Laura Zapata. El 27 de mayo del año 2011, murió Yolanda Miranda, a la edad de 76 años, por un infarto fulminante, en Ciudad de México. Un mes antes de que Talía tuviera a su hijo, Matthew. Inesperadamente, Ernestina Zodi se unió en matrimonio con Mauricio Campos, en pleno velorio, teniendo como testigo a su madre muerta, según informó un medio de comunicación. El último día que estuvieron juntas, en la agencia funeraria de Santa Fe, las hermanas Zodi, Laura Zapata y Talía, sacaron su bandera blanca, y prometieron no volver a pelear, como un homenaje para su madre. Talía convivió algunas veces más con su abuela, pero no como hubiera querido la señora Eva Mangué. A la muerte de su madre, Laura Zapata siguió teniendo en su casa a su abuela, y pidió a las hermanas Zodi dinero de una propiedad de Doña Eva, que había vendido, dinero que le dio a Yolanda Miranda, pero que por su inesperada muerte, nunca lo devolvió. Esto lo dio a conocer Laura, en diferentes entrevistas a los medios de comunicación. Talía y las hermanas Zodi se unieron más, y pasaban algunas fechas importantes juntas, pero Laura nunca estuvo contemplada en las reuniones, comentó la propia Laura, cuando se dio a conocer esta foto. Eva Mangué tuvo una fuerte caída, y Laura Zapata exigió a las hermanas Zodi, y a Talía especialmente, el pago del dinero de aquel apartamento que vendieron, y que no le dieron su tajada. Ante la prensa, también Laura destapó supuestas irregularidades del testamento de Yolanda Miranda. Además de interponer una demanda por sucesión testamentaria contra Talía, y las hermanas Zodi, en el año 2012. Talía entonces declaró, que ella y sus hermanas abrieron una cuenta a beneficio de Doña Eva, pero que la única que no había puesto dinero, era Laura Zapata, provocando de nuevo una separación entre las hermanas. Talía aparentemente pagó una cantidad a Laura, y se comprometió a no desamparar a la abuela económicamente. Lo dijo en una entrevista, la cantante a diferentes medios, cuando se le cuestionó sobre la visita. Al final, Laura y Talía se reunieron por el bien de la abuela. Ese día Talía le llevó flores a Laura, y se mostraron en paz, aunque Zapata no volvió a cruzar palabras, desde entonces, con las hermanas Zodi. El pleito entre Laura Christina Geiner y su hermano Harry, es un asunto añejo, ocasionado por malos entendidos, que ocasionó un distanciamiento por más de 15 años. Se dice que en el año 2016, se reconciliaron en una cena familiar. Cuando le preguntaron en una entrevista a Laura Christina, ¿Cuál fue el motivo de la pelea? Ella simplemente dijo, Nuestra pelea fue por malos entendidos, resentimientos, ira, miedo y venganza. Hoy nos sentamos, mi hermano Harry y yo, tranquilos, como si todo hubiera sido parte de una historia, que no nos pertenece. Me gusta poder redescubrir a mi hermano, darme cuenta de su gran sentido del humor, y de lo mucho que ha crecido como persona, y ser humano. Hoy en día, somos los mejores hermanos del mundo, y nuestros problemas quedaron atrás, terminó diciendo Laura Christina. Los John's Brothers, tristemente se separaron en octubre del año 2013, y desde ese momento, los fans de la querida banda, solo recibieron vagas explicaciones del por qué. Poco tiempo después de la disolución, los hermanos aparecieron en un programa de televisión, para tratar de calmar la tormenta, que había desatado su separación. Creemos que era tiempo, nos tomó tiempo llegar aquí, pero sentimos que era momento, de que la banda se terminara, dijo Kevin en una entrevista. Nick Jonas terminó diciendo, que el día en que se comió un caramelo de marihuana, sufrió una erección muy inesperada, justo en la alfombra roja, de unos premios de música. Me dio una erección sin razón aparente, ahora entiendo, que fue el caramelo de marihuana. No me llevo bien con mis hermanos, afirmó Sheila Durkall. Tengo un grupo de WhatsApp con ellos, pero no sé si reciben los mensajes. La relación entre Sheila Durkall y Carmen Morales, es muy mala, incluso, muchos señalan, que solo posan juntas, si están en un evento público, porque en privado, ni siquiera se hablan. Caras vemos, corazones no sabemos. Los problemas entre Kim y Rob Kardashian, comenzaron porque ambos ventilaron asuntos personales, de cada uno. Poco a poco, las críticas subieron de tono, y ahora prefieren mantenerse alejados, el uno al otro. Vaya familia. Todo pasó, porque al parecer, las novias de Rob, no le caían bien a la familia, en especial, a Kim. El joven, entonces, se descargó brutalmente, contra todos los miembros de la familia, especialmente, a Kim Kardashian. Y criticó duramente, a sus hermanas, debido a que ellas, no habían pasado por el altar, y ya habían tenido hijos, con sus parejas. Uno de los ataques, más llamativos, y que más titulares causó, fue un mensaje, que lanzó, en su perfil de Twitter. Mi hermana Kim, es la zorra de Gunner Giver. Con este breve y duro, conjunto de palabras, Rob Kardashian, quiso hacer daño, a su hermana más famosa. Al leer esta acusación, todos los seguidores, de las redes sociales, comenzaron a especular, sobre una posible problemática, entre la familia. Al ver que se había montado, todo este lío, Kim Kardashian, le pidió a su hermano, perdón, públicamente. Y en un capítulo, de su reality show, Kim, le dijo a su madre, que no lo iba a seguir manteniendo, con duras palabras, y que estaba totalmente harta, de su hermano Rob. Nacho y José María Cano, desde que formaban, parte de Mecano, Nacho y José María, ya tenían problemas, pero con los años, la relación se hizo, cada vez más fría, hasta el punto, de llegar a los golpes, sí, a los golpes, así como lo oyen, están totalmente distanciados. Según amistades que tienen en común, es poco probable, que se recupere, la relación que tenían de antaño, sobre todo, teniendo en cuenta, que la distancia física, que existe entre ambos, lo hace muy difícil, pues Nacho, se encuentra en Miami, triunfando, como empresario de éxito, con su centro de yoga, un negocio, al que acuden todos los famosos, que residen en la Florida, y que le está reportando, bastantes ganancias, mientras que José María, se dedica a pintar. Gabriela y Daniel Spanik, son hermanas gemelas, y se dejaron de hablar, hace una década, donde ambas, realizaron fuertes acusaciones, contra cada una. Yo le mandaba muchos mensajes, por whatsapp, hasta que su respuesta, por fin llegó, relató la protagonista, de la usurpadora. A Daniela le tomó tiempo creer, que quien le escribía, era su hermana. Dani te quiero, te amo, te quiero, le respondió Gabriela, con un mensaje de voz, que se convertiría luego, en una larga llamada telefónica. Al ser consultadas, por el motivo de la distancia, Gabriel Spanik, aseguró, que se debió, a malos entendidos. Pero que en el fondo, nunca guardaron, malos sentimientos, la una a la otra, según ella. La relación entre Madonna, y su hermano Chris, era perfecta, hasta que ella, decidió despedirlo, como su secretario particular. Él, en revancha, escribió un libro, con intimidades de la cantante, y desde entonces, jamás se han vuelto a hablar. Erick Robert, y Julian Robert. Erick era muy famoso, antes de que su hermana Julian, debutara. La relación terminó, cuando la actriz, declaró contra su hermano, en un juicio, por la custodia de su hija, ya que ella pensaba, que él, debía ir a rehabilitación. Lupillo y los hermanos Rivera, El distanciamiento, entre Lupillo Rivera, con todos sus hermanos, está presente, desde que Jenny vivía, incluso, lograron reconciliarse antes, aunque los pleitos, con el resto de los hermanos, se hizo peor, y continúa hasta la fecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!